Pero más bien, el pato es ceñido, ¿ok? ¿Aca? El desempato donde se me suben las hornillas ¿Estamos listos de bien? Ahora sí, ¿estamos listos? ¡Qué grito de las chicas guapas! Que ya se duero, pero están ustedes Ahora sí, ¿estamos listos, chicos? ¿Viendan para allá? Nosotros somos Show Solo para Mujeres ¡Vaigamos! Vamos a preguntarle a la licenciada que la va a dejar su ilegalidad Otra respuesta para la licenciada que va a regalar términos en el Panteón 21 ¿Quién creer que se lleva los 20 pesos, licenciada? Paola está grabando De verde ¿Cree que se merece los 20 pesos? Ok Ok, muy bien Vamos a preguntarle a la cara de este lado A el licenciado Licenciado ¿Usted? Señero ¿Quién creer que se vale este premio? Eh... ¡Liberto! ¡Vendido a que el público 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 ¡Vendido a que el público